hola amigos bienvenidos a gol méxico recuerda siempre que por acá te enterarás todo lo que sucede con la selección mexicana la máquina cementera ya sabe lo que carlitos vela quiere para que sea su refuerzo y mandar a la banca a los grilleros la crisis en cruz azul se va agravando pues la derrota goleada que les propinó santos evidenció que hay algunos jugadores que llegaron como refuerzo que no deben portar la camiseta del cruz azul por ello aún la falta de gol que viven ya se comunicaron con carlos vela quien ya les dijo lo que pide para hacer el nuevo delantero cementero carlos vela forma parte del proyecto más ambicioso de la mls pues los ángeles fc quieren acomodar el lugar salir campeones por ello llevaron a chelini y a garip bale para acompañar en el equipo a carlos vela pero carlitos ya le habría hecho saber al cruz azul que si le ofrecen un salario que está cerca de los 5 millones de dólares podría caer en el equipo cementero es un sueldo elevado pero algo de dinero han de tener por la venta del bebote el tema del santi todavía les duele a la afición cruz azulina pues los dejó siendo el goleador del equipo y a su partida nadie ha podido marcar la diferencia el bebote sigue como el líder de goleo a pesar de ya no estar en méxico y desde que jugó su último partido contra el san luis la máquina se ha ido para abajo prueba de ello es el triste partido que jugaron contra santos laguna la máquina por fin volvía a levantar el trofeo de la liga de la mano de juan reinoso quien armó una plantilla que daba miedo pero después de esa etapa volvieron a hacer el mismo equipo que ficha jugadores sólo porque tiene dinero para gastar y no porque realmente sean buenos por eso se ven jugadores que no sudan la camiseta y que sólo llegan al cruz azulina a fracasar históricamente en la lista de fichajes decepcionantes es larga pero simplemente en los últimos años fichajes como rotondi carneiro el tanque morales el cuco angulo o paul fernández son algunas de las inversiones fallidas que ha hecho la máquina y que han decepcionado a la afición por su bajo rendimiento aunque carneiro recién jugó sus primeros minutos fue una actuación muy lamentable ante esto de acuerdo con fútbol picante el futbolista que les hace falta a los de la noria y que podría revestir el mal momento que viven sería carlitos vela quien ha sido buscado por muchos equipos de la liga mx pero ninguno ha logrado convencerlo aunque la máquina ya conoce las exigencias de la hiena si los cementeros acceden a las peticiones del bombardero vela lo convertirían en uno de los mejores pagados de toda la liga mx entrando al selecto top de los mejores pagados que es dominado por traubín guiñac y ochoa y con eso la hiena incrementaría sus ingresos pues actualmente en los ángeles fc percibe 4.5 millones de dólares anuales cruz azul es uno de los tres grandes que se encuentran en el fondo de la tabla aunque actualmente está en puestos de repesca pues en el lugar decimo primero por lo que si quieren salir de esta crisis la solución es que abran la billetera para poder fichar a carlos vela diego aguirre llegó al banco y no está dando los resultados que esperaban por lo que se suma a la lista de los entrenadores que no tienen seguro el puesto y tú qué piensas crack carlitos vela sería un refuerzo de lujo para la máquina cementera cruz azul bueno amigos hasta aquí las noticias no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba muchas gracias y hasta la próxima